Y la luna, la luna, plateada y madura, se miraba en el agua. No te entiendo, Marielina. ¿Qué es lo que pretendes? Que esté de acuerdo contigo. No, que acepte tranquilamente el hecho de que estás casada, que te has entregado a otro hombre. Por favor, Luis Felipe, no vale la pena seguir hiriéndonos. Ya no puedo más. ¿Y cómo crees que yo me siento? ¿Cómo crees que me siento? Yo te tenía en un altar y de pronto te caíste, Marielina. Luis Felipe, trato de ser agradable. Yo, yo vine aquí a explicarte, a tratar de que entiendas lo que fue mi vida. Sé que es difícil de comprender. Y quizás tú tengas razón cuando dices que es algo absurdo. Pero me pasó y es mi vida. Y tú tienes que saberlo todo. ¿Y qué es lo que me quieres contar? Karen, ¿cómo es que te ves a tu marido? ¿Eh? ¿Las palabras dulces que te dice? Lo que tú y él hacen cuando están... ¡Por favor, ya! No me ofendas más. Es inútil, ¿no crees? Yo quería hablar contigo, pero... Pero no puedo. Tú estás lleno de resentimiento, de amargura. Así no podemos hablar. ¿Sabes? Quisiera entenderte. Pero no puedo evitar sentir rabia. Deseas de matar a ese tipo que se atrevió a poner sus manos sobre ti. A ese maldito hombre que sí tiene derechos sobre ti. ¿Y yo qué? Es que nadie tiene derechos sobre mí. Nadie. Yo no soy un mueble. Un objeto. Una propiedad de alguien. Ni tuya ni de mi marido. Yo soy una mujer con defectos y virtudes. Con sentimientos. Con sentimientos, ¿entiendes? ¡Oye, no te callas ya! Porque es la verdad. No me rechaces, por favor. Déjame explicarte. Lo siento mucho, Mariana, pero no puedo. Nunca podré volver a estar contigo sabiendo que has sido de otro hombre. Perdóname. Eres algo más fuerte que yo. Que me domina, que me impide escucharte. Entonces, entonces quieres que me vaya. Pues, Felipe, realmente quieres que me vaya. Moverme nunca más. Está bien. Mire. Te juro que no volverás a ver, Mariano, Felipe. No, espera. Espera, espera, por favor. Es que, ¿qué más me vas a decir? ¿Qué te insulto te queda? ¡Dime! Entiéndeme, Mariana. No quisiera que te fueras, pero sé que no podría aceptarte a mi lado. No después de saber que estás casada. Pero tú me dejaste, ¿no? ¡Me dejaste! Yo tenía derecho a rehacer mi vida. ¿Eh? Ya. Y por eso nada más te saliste de Miami y te fuiste a refugiar en brazos de otro. Mientras yo me podría en la maldita cárcel, ¿no? Ya basta. Basta, por favor. No admito que me trates así, que me ofendas. No, no. Yo no me entregué en brazos de nadie. ¿Estás casada? ¿Tienes una hija? En todo caso, ese es mi pasado, Luis Felipe. Mi pasado al cual yo tenía derecho. Eres un egoísta. Ahora me reclamas que yo esté casada, pero yo sí tenía que soportar que tú tuvieras una esposa. Ay, por favor. Que vivieras con ella. Que acabe a llegar a la oficina y te besara enfrente de mí. Y te llevara con ella cuando quisiera. Yo tenía que morderme los puños y aguantarme todo. Porque tú decías que me querías. Solo por eso. Y ahora tú no puedes aceptar que yo tenga un pasado. Que haya habido alguien en mi vida. No, eso no lo puedo aceptar. No resisto pensar que has sido de otro hombre, María Elena. No puedo pensar que otro hombre te acaricie. Que te hayas entregado a otro como lo hiciste conmigo. No puedo imaginar, María Elena. ¡No quiero oír nada! Ya tengo bastante con las cosas que me estoy imaginando. Pero no sé la noche pensando en ti. En tu marido. No pude dormir del dolor de saber que en ese momento tú estabas con él. Compartiendo su cama. Sus besos. Siendo su mujer. Ya basta, Luis Belén. ¡No, ya basta tú! No sigas torturándome. No quiero oírte. No quiero saber más de ti. Entonces... ¿No me quieres? No. Así, casada. Siendo de otro. No, María Elena. Así no te quiero. Está bien. Está bien. Tienes razón. No hay nada más que hablar. Adiós, Luis Felipe. Te juro que no me verás nunca más. Eso es justamente lo que yo quisiera. Que María Elena no volviera a ver a ese hombre, padre. Llegó a su vida solo a traerle desgracias a mi hija. Solo a eso no, Carmela. No seas injusta. Luis Felipe Sandoval también le dio a María Elena algo hermoso. El milagro de la vida. No, mi vida. La hizo madre. Esa niña que ahora tienes ahí es hija de María Elena. Pero también de Luis Felipe. No, padre Hilario. Esta niña solo tiene un padre. Esteban Serrano. Él es quien la ha criado. Quien ha estado pendiente de ella desde que nació. Porque María Elena no le dijo nunca a Luis Felipe que había concebido una hija suya. Él no sabe nada de la niña. Pero bueno, padre, ¿de quién está usted? ¿Del lado de ese sinvergüenza? Estoy del lado de la verdad. De la voluntad de Dios. Y así como no se le puede quitar a su madre, su criatura, también el padre tiene derecho a sus hijos, Carmela. Ese canalla no tiene derecho a nada. Él los perdió todos cuando abandonó a María Elena. Carmela. Esta niña padre se llama Valentina Serrano. Es hija de mi hija y de su esposo Esteban. Él la tiene reconocida. Y es su único padre. Eso es lo que tú quisieras. Pero no sabes lo que María Elena decidirá al final. Por favor, padre Hilario. Mucho cuidado como va usted a aconsejar a María Elena, padre. Mucho cuidado, por favor. No, no, no. Si ya ella es una mujer hecha y derecha que sabrá tomar sus decisiones que más le convengan. Solo te estoy advirtiendo que algo puede pasar Carmela y debes estar preparada para eso para que un día llegue María Elena y te diga que decidió volver con Luis Felipe Sandoval. Eso nunca. Pero Carmela es la vida de tu hija. Ella se casó con Esteban en un momento en que él se encontraba al borde de la muerte. No fue un matrimonio por amor. Además, no llegó a casarse por la iglesia. María Elena puede muy bien recapacitar y rehacer su vida con Luis Felipe Sandoval. No, padre. Si eso pasa yo le juro que me muero. Pero Carmela... me muero, padre. Me muero. Eso sí, me mataría. Hoy yo le dejó a la niña y María Elena la vio a buscar más tarde. Y entonces mamá aprovechó y salió a visitar a todas sus amigas para enseñarle a la niña. Ay, Javier, es que Valentina es tan linda. Mamá la puso preciosa para salir con ella. Bueno, yo creo que todos en tu familia a veces pusieron sus mejores galas, ¿no? Porque tú estás realmente linda. Ay, no, chico. Si estoy igual que siempre. No, no es verdad, Meche. Hoy te pusiste especialmente de ella. Te cambiaste el peinado, te arreglaste. Te das preciosa. Bueno, ya tengo que ir a ponerme el uniforme para trabajar. Meche, ¿por qué se cambió? ¿No será por lo de ayer? ¿Qué cosa? Bueno, ayer salimos, te llevé a dar unas vueltas y tú estabas tan contenta. Parecías una niña al día de su cumpleaños. Es que no te das cuenta, Meche. No te das cuenta que tú puedes tener ilusiones, alegrías. Que la vida no se acabó para ti el día que tuviste ese encuentro tan desagradable. Perdóname. Perdóname. No quise ponerte triste, ¿no? No estoy triste. Es que... por favor, por favor, Meche, no dejes de sonreír. ¿No? Sí. Tú no sabes lo feliz que me haces cuando todavía te intentas. cuando veo ese brillo en tus ojos. Verías tanto que parece que estuvieras hecha solo la luz que fuera de mentirita. Como una princesa encantada de aquellos libros de cuentos que yo te leía. ¿te acuerdas? Ay, Javier. Hablas tan bonito. Dices unas cosas que... no cambien, Meche. No permitas que las amarguras de la vida te toquen. No permitas que apaguen esa luz que tú irradias. Esa sonrisa. Esa manera de ser tuya tan linda. Cuídense, mi hermano. Pues sí, yo lo sabía. Yo siempre supe que entre ustedes había algo, ¿eh? Déjame, espérate. ¿Pero qué es lo que tú te estás figurando? Es evidente, ¿no? No. ¿Te equivocas? Lo único evidente es que tú sigues siendo el mismo de siempre. Pensando mal de todo el mundo. Tranquilo, mi hermano, que yo no estoy contra ti, ¿sabes? Total. Tú eres hombre y... ella... todo el mundo sabe muy bien lo que es. Una de esas que mete a cualquier hombre en su casa y después sale diciendo que la querían violar. Óyeme, no te lo permito, ¿me oíste? Tranquilo. Aquí no hay problema. Vine a estar contigo pero entiendo que está ocupado con cosas más divertidas, ¿no? Así que nos vemos después. Óyeme, León. Lo siento, Mechi. No me dolieron los insultos de León ni sus sospechas. Siempre tuve miedo del momento en que volviera a verlo, enfrentarme con él y ahora sé que es verdad que dejé de amarlo. León, ¿tú estás hablando en serio? Así es. Te aseguro que si siento algo por mí, es cualquier cosa menos amor. ¿Tú amas mucho a María Elena? Demasiado. Yo dijera que demasiado. Y aunque sé que ella no me corresponde, el solo hecho de amarla me hace tan feliz. Hecho todo por conquistarla. Vine aquí a Miami para que ella se sintiera bien. Para que pudiera relaciarse profesionalmente. Pero yo estoy segura que tú terminarás conquistándola. Tú eres el hombre ideal. Bueno, en tanto. Yo tengo mis defectos, pero lo bueno es que los conozco. Y yo trato de no hacerle daño a la gente que yo quiero, sobre todo a María Elena. Yo sería incapaz de hacer algo que la dañara. Solamente estoy pensando en cómo hacerla feliz. a pesar de todo lo que nos separa de este pedimento físico. Esteban, tu falta de vista no tiene nada que ver. Por favor, no te sigas atormentando con eso. No, no es que me atormente. Trato de no engañarme a mí mismo. María Elena se casó conmigo en un momento difícil, cuando yo estaba grave, cuando estaba casi muriéndome. Sí. Nunca me prometió amor, pero lucía amistad, cariño, afecto. Y me lo ha dado. Así es que si no puedo reclamarle nada. Eso si yo pudiera ver. Y si yo pudiera ser como un hombre normal, como antes. Y estoy seguro que la iba a conquistar, que sabría cómo hacerla feliz. si yo pudiera ver. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, Esteban? ¿Qué cabeza? Esteban, mi amor. Esteban. será mejor que llame a un médico. No, no, no. Espera, espera. No hace falta el estómico. Demasiado, de verdad. Bueno, de todas maneras voy a a traer tus medicinas, porque no me gustó nada el dolor ese que te dio. Puede ver. Dios. Por un instante puede ver. Si yo recupero la vista, yo estoy seguro que podré ganarme el amor de Marilena. Dios mío, haz que eso sea posible. Haz que yo vea. Nunca más lo volveré a ver. Por favor, Marilena, eso no te lo crees ni tú misma. Es que no oíste las cosas que me dijo. El resentimiento, la amargura, el odio que había en sus palabras. Es natural. Él cree que estás casada y que tienes un hijo o una hija con tu marido. Él tiene que sentirse dolido, Marilena. No, Chela, no, no. No tiene razón a despreciarme, porque no soporte que yo haya sido de otro hombre. Eso es demasiado egoísmo de su parte. Él me abandonó, me dejó. Yo tenía todo el derecho de rehacer mi vida, ¿no crees? De casarme, de entregarme a un hombre que me hiciera feliz. Pero no te entregaste. Debiste decírselo, Marilena. Decirle que esa hija que tienes es de él. Estoy segura que si Luis Felipe sabe que Valentina es su hija. Todo cambiaría, Marilena. No, 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 no. Yo no quiero involucrar a la niña en este asunto. No quiero utilizarla para conseguir que Luis Felipe esté a mi lado. Ni siquiera cuando estaba embarazada y sola quise utilizar a mi hija. Ahora menos que nunca. Pero Marilena... No, Chela, no. Luis Felipe tiene que superar su egoísmo, sus celos exagerados, su sentimiento de posesión. Solo entonces podríamos volver a estar juntos y ser felices. Quizás le estás pidiendo demasiado. Solo le pido lo que yo misma le he dado. Pero él es demasiado inmaduro para entenderlo. A Luis Felipe ya no se para el pasado porque el recuerdo de Claudia estará siempre entre nosotros. Y también nos separa el presente porque él no resiste la presencia de Esteban en mi vida. Mi marido solo por papeles. Un hombre que ni siquiera te ha tocado, Marilena. Tú tienes que decirle eso a Luis Felipe. No, Chela. Quiero que él me acepte como soy, con mi pasado, sea cual sea. Marilena, ojalá no te arrepientas porque tú sabes lo mujeriego que es Luis Felipe y en cualquier momento se le atraviesa otra mujer en su camino y yo estoy segura que él no sabrá decirle que no. Tú te volviste loco. ¿Cómo es posible que rechazaras a Marilena por eso? ¿Y por qué no? Está casada, René. ¿Y qué? Existe el divorcio, ¿no? Pues nada, ella va, se divorcia de ese hombre y al día siguiente se casa contigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se te ocurre? Para ti las cosas son muy fáciles, ¿verdad? ¿En cambio yo qué? Ah, sí, 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 claro, perdón. Se me olvidaba que los hombres como tú no soportan la idea de tener una mujer que ha sido de otra. No es eso. ¿No? No se trata del tan cacareado machismo. ¿Sabes qué? Tú no tienes idea de lo que es verla y saber que se ha entregado a otro hombre, ¿verdad? Que ha sido feliz en sus brazos, que seguramente le dijo las mismas cosas que me decía a mí, los mismos besos, las mismas caricias. Ya, ya, ya. No tienes idea, ¿verdad? Mamá, ¿pero para qué piensas en eso? Chico, tú eres masoquista. No. Mira, querido, tú sabes muy bien que una relación íntima no tiene por qué marcarte para toda la vida. Si fuera eso, ninguna mujer a ti podría amarte porque tú... Ay, por favor, no es lo mismo y tú lo sabes. Sí, lo es. Además, después de una noche de amor, tú te bañas, te planchas y quedas igualito. René, tú sabes muy bien que lo mío con María Elena no es así. Ella es la mujer que amo. Bueno, hasta que te pase cualquiera otra por delante y se te vayan los ojitos atrás de ella. Ay, por favor. Entonces se te olvidarán todos los discursos y volverás a ser el mismo Luis Felipe de antes. Con permiso. Interrumpo. Perdóname, René, no sabía que tuvieras visitas. ¿Y no me vas a presentar a tu amigo? Sí, claro. Luis Felipe. Ella es la hija del señor Serrano, el nuevo dueño de la agencia. Él es Luis Felipe Sandoval, nuestro antiguo director. Y déjame decirte que uno de los mejores publicitarios del país. Encantada. Siérvete. ¿Y qué pasó que te fuiste de aquí? ¿No te trataron menos antiguos dueños? Bueno, bueno. Podría decirse que fue algo parecido. Pues la agencia ha cambiado de manos. Y te aseguro que nosotros somos muy comprensivos con nuestros empleados. ¿Te gustaría incorporarte en nuestro equipo? La verdad, no sé, aunque reconozco que es una oferta tentadora, pero... Te garantizo que aquí habrá muchas cosas tentadoras para ti. Digo, si es que aceptas trabajar para nosotros. No voy a pensar, claro. No lo pienses tanto. Me gustaría haberte hoy mismo incorporado en nuestro personal. Si te decides habla con Victoria, la secretaria de papá. Ella es quien está encargada de la contratación del nuevo personal. Bueno, está bien, claro, si me decido yo hablaré con ella. Andra, grané, convénselo tú. Estoy segura de que tu amigo no será de mucha utilidad. Bueno, y cuando te desocupes me buscas, que quiero darte las muestras de algunos de nuestros productos. Aseguro estoy contigo. Perfecto. Espero verte pronto. Chao. Alabao. La dejaste total y absolutamente derretida. No, no, no. Ella es una mujer muy hermosa y muy coqueta, ¿eh? Seguramente está acostumbrada a ese jueguito de seducciones, ya sabe cómo son ellas. Al final, no llega a nada. Bueno, de todas maneras deberías aprovechar y tomarle la palabra. Te ofreció trabajo, Luis Felipe, y tú lo estás necesitando con urgencia. Bueno, me gustaría volver a trabajar en esta agencia, pero después de lo que pasó con Marilena pensé que lo mejor sería irme. Necesito poner tierra de por medio entre los dos. Es la única forma de olvidarla, René. No volviendo a verla. Y para no ver a Marilena tienes que irte a la ciudad. Pero, chico, eso no es necesario. Con no buscarla, con no ir a su casa, tienes. Además, posiblemente sea ella quien termine yéndose con su esposo de nuevo para Los Ángeles. Seguro que muy pronto Marilena y su nueva familia estarán bien lejos. Hazme caso, Luis Felipe. Acepta la oferta. Es que si lo vieras, Victoria, es un hombre tan sexy, tan provocativo. Me encanta. Sí, yo sé. Otro más para tu colección. No, este no es otro más. Este es único, es diferente. ¿Sabes que trabajaba aquí en esta agencia antes? ¿Ah, sí? Sí, era el director y según René parece que era muy bueno. Victoria, si te viene a pedir trabajo, lo contratas inmediatamente y le das el doble del sueldo que te pida. Yo quiero a ese hombre aquí y lo quiero contento. Graciela, las cosas no son así. No podemos contratar a la gente solo porque te caen bien y mucho menos para un cargo de tanta responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? Victoria, yo quiero a ese hombre aquí y tú no te vas a oponer. Está bien, no contrataremos, pero yo decido el cargo, ¿eh? ¿Está bien? Me parece muy bien. Dime cómo se llama para tenerlo en cuenta, ¿eh? Luis Felipe, Luis Felipe Sandoval. ¿Ah, sí? ¿Qué? Luis Felipe Sandoval. Y no tienes nada por qué preocuparte. Conseguiste lo que querías. ¿Cómo? No te entiendo. Le dijiste las cosas de una manera que... que ofendiste, ¿no? Y no debiste hacerlo. Ese hombre no se merece ni un poco de consideración de mi parte. Debería estar agradecido que no lo eché de mi casa con la policía. No hará falta. Él no quiere volverme a ver. No me perdona lo que hice. Pero ese hombre es un descarado, ¿no? Además de todo lo que te hizo se atreve a despreciarte. María Elena, ¿te das cuenta de la clase de sinvergüenza que es? Nada de eso. Si yo hubiese hablado con él antes que tú, si yo le hubiera explicado las cosas, todo sería diferente, mamá. Ahora Luis Felipe no quiere saber nada de mí. Mejor. Eso es lo mejor que podía haberte ocurrido. Que ese hombre desaparezca de tu vida para siempre. Hija, no te preocupes. María Elena, tú terminarás olvidándolo. Ahora tienes tu marido, tu hija. Ya verás que con el tiempo olvidarás todo lo tuyo con ese hombre. No lo verás nunca más. Listo. Desde ahora formo parte de la compañía y les aseguro que daré un mejor trabajo. Estoy segura de eso. Con tu gran experiencia doy por descontado que tu presencia aquí va a ser muy buena para nosotros. Por supuesto. A esta agencia le esperan días de emoción y sorpresa para todos. No, ¿no piensas probarme un bocado? No, 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 la verdad es que estoy muy cansada. Este hombre preferiría dormir. Irme a dormir. Sí, tienes razón. La verdad es que mañana te esperan muchas sorpresas. ¿Sorpresas? ¿Por qué? Marielina, ¿sabes que compré la agencia publicitaria? Desde que mañana te vas a encargar de hacer toda la campaña para vender nuestros productos aquí en el mercado de Miami. ¿En serio? ¿En serio ya compraste una agencia publicitaria? Por supuesto. Yo lo que te prometo lo cumplo. Así es que ya podrás comprobar. Esteban, ¿qué te pasa? Esteban, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? Ay, Esteban, por favor, dime algo, no me asustes. Esteban. Esteban, ¿estás bien? Esteban, por favor, contéstame. Esteban. ¿Qué tienes? Es un supermario. Ya me han pasado otras veces. Debería sacarte y le voy a hablar a Javier para que te llegue. No, 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 no te preocupes. No te preocupes en nada. Se acabó, se acabó, se acabó. Un punto final este sueño. No pienses en continuar una historia que ya ha pasado de tiempo. Se acabó, se acabó, se acabó.